Andrés Martín Clavedo es natural de Plasencia y lleva más de 40 años viviendo en Alcorcón. La lejanía de su tierra natal le llevó, como a otros muchos vecinos del municipio, a crear la Agrupación Extremeña de Alcorcón. Lleva desde el año 2007 como presidente de esta agrupación y hoy nos acompaña en el plató de Hoy Hablamos Con para hacer un repaso de esos 31 años de existencia de esta asociación. Hola, ¿qué tal Martín? Hola, buenas tardes. Bueno, bienvenido. Gracias por estar aquí. Lo digo, ¿no? Natural de Plasencia. Te viniste a Alcorcón hace más de 40 años. ¿Cuál fue el motivo que te trajo para acá? Bueno, como todos los extremeños en aquella época, cuando vinimos a hacer la mili, hicimos la mili y luego ya nos quedamos a vivir aquí. Y en principio viví en Madrid, pero ya cuando me casé, pues entonces fuimos a vivir a Alcorcón y ahí es donde residimos hace 41 años exactamente. La lejanía de, como he dicho en la presentación, de la tierra de origen de uno también es lo que lleva a la necesidad de crear esta Agrupación Extremeña. ¿Por qué se creó? Bueno, la Agrupación Extremeña, lo mismo que todas las asociaciones regionales que en aquella época, a finales de los 70, en el 78, 79, el motivo era, pues bueno, pues nos juntábamos los paisanos en torno a una vivencia que habíamos tenido allí en juventud y entonces la necesidad precisamente de crear y reivindicar un poco lo que en aquella época se desconocía de Extremadura. ¿Por qué? Perdón, en aquella época Extremadura no se la conocía, se la conocía con una tierra olvidada. Y entonces, pues esa fue la necesidad de vernos. Y luego después también la necesidad imperiosa de que en aquellos tiempos nuestros hijos carecían en los municipios donde estábamos residiendo, como eran, pues concretamente, los colegios que en aquella época no abundaban. Entonces, eso fue otro motivo reivindicativo de la asociación, estas que nacieron por Extremadura, concretamente la de Alcorcón. Además, bueno, Alcorcón es uno de los municipios, como bienes del sur de la Comunidad de Madrid, que también más extremeños tiene, ¿no?, junto con Móstoles. Sí, realmente, en aquella época, en los comienzos, nosotros hicimos una encuesta y estábamos alrededor de 11.500 extremeños nacidos en Extremadura, que residíamos en Alcorcón, pero nos ganaba Móstoles por 2.000 o 3.000 extremeños más que residían aquí, porque fue cuando se empezó a fundar el hogar extremeño de Móstoles también, porque teníamos una convivencia y compartíamos, pues, prácticamente todas las actividades que en aquella época se hacían. El número de incidencias que se puede tener ahora de extremeños, de la segunda, porque ya estamos en la tercera generación de extremeños residentes en Alcorcón y en estos municipios, pues ya es incalculable. Además, ya no se puede decir que sean nacidos en Extremadura, tienen una ramificación, una añoranza, pero no la añoranza ni las reivindicaciones esas que por Extremadura podíamos tener los que habíamos nacido allí. Y esos descendientes vuestros también se sienten extremeños cuando a lo mejor les preguntan, ¿de dónde eres? ¿Dicen de Extremadura o son de Madrid? No, 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 ellos dicen que son de Madrid, realmente. Pero les tira también la tierra como a vosotros, ¿les intentáis también inculcar esos valores y esa tradición vuestra? Hombre, cuando eran pequeños realmente, porque ahora ya la segunda generación ya tienen hijos, pues entonces sí iban más por la tierra y la añoraban más. No llegan al grado que nosotros la podíamos añorar porque nosotros vivimos nuestra niñez y nuestra adolescencia allá en la tierra y eso siempre es lo que se recuerda. Ellos lo que recuerdan ahora, pues es donde han vivido y donde están viviendo. Les gusta la tierra, les gusta vivir, pero la añoranza esa que tenían, no. No van únicamente allí a las casas que tenemos en los pueblos, pues en fechas muy desenhaladas y muy concretas, pues a vivir algún acto familiar de la gente que vive allí. Podríamos decir, yo siempre lo digo ahora ya, y a mis paisanos, a los extremeños, que ya ni somos de extremeños ni andaluces ni castellanos ni españoles, somos ciudadanos del mundo, puesto que ahora mismo ya la globalización y todo esto que tiene ya, verás tú, de que ahora mismo da igual, convivimos aquí en Móstoles o en Alcorcón, ya de todas las nacionalidades. Por lo tanto, deberíamos ya de denominarnos ciudadanos del mundo. Y que no sabemos dónde nos va a llevar el destino, que a lo mejor acabamos aquí o acabamos en otra localidad, tal y como está la situación económica también, ¿no? Aparte, lo de mi generación lo tenemos ya claro, porque prácticamente ya tenemos la senda un poco marcada. Sois vosotros los jóvenes los que realmente tendréis que luchar precisamente por qué senda es la que os están marcando desde otros estamentos superiores a vosotros y que os están conduciendo donde ellos quieran, no donde vosotros a lo mejor podáis querer, ¿no? Esa es lo que nosotros solemos hacer en la asociación, el que los jóvenes se despierten y digan, oye, sois vosotros dentro de la libertad que tenéis, de los conocimientos y de las sapiencias que realmente y la preparación universitaria que tenéis, los que tenéis que elegir vuestro camino, que no los dirijan los que están arriba, ¿no? ¿Cuál es el objetivo prioritario de esta agrupación? ¿Qué es lo que tratáis también de reivindicar? Vamos a ver, estas asociaciones y concretamente agrupación extremeña, y yo lo digo las asociaciones, han cambiado. O sea, el objetivo han cambiado, aquel primer objetivo que teníamos de dar, conocer y reivindicar todo lo que era extremeño, pues ahora ya ha cambiado, ya es una entidad consolidada en el pueblo de Alcorcón y lo que hay que tener en cuenta es reivindicar y luchar y que precisamente los vecinos de Alcorcón y los socios de la asociación se sientan santifechos y realicen las actividades que ellos quieren. El objetivo de Extremadura ha pasado al segundo plano, es una lloranza, es el cordón umbilical que une los principios de esta asociación, pero ahora son más principios y los objetivos de la asociación es reivindicar por tener un bienestar en Alcorcón, vivir y convivir en Alcorcón y que los socios alcancen los objetivos que ya quieren, de recreo, de formación y de convivencia social, que en estos momentos, pues tú sabes que se está perdiendo mucho, sobre todo nosotros lo que hacemos mucho es la convivencia social y luego después los actos culturales que a lo largo del año solemos tener precisamente para reivindicar un poco también y no olvidar de dónde procedemos, de Extremadura, ¿no? Porque Extremadura tiene grandes personas, tiene en estos momentos grandes cosas que tiene que resaltar y que son grandes conocidos por la mayoría de la sociedad. Traes la cultura extremeña también hasta Madrid para que todo el mundo, ya no solo la gente que rodea, sino que todo el mundo, todos los vecinos también conozcan un poquito más de esa cultura y de ese folclore, esa tradición, ¿no? Sí, claro, porque realmente tú sabes que Extremadura se la conoce por los invasores que hubo en América, solo se le conoce a Extremadura y Extremadura tiene otras cuestiones y otros personajes mucho más reivindicativos y de mucho más talante que fueron esos. Como, por ejemplo, te puedo decir, una figura que vamos a destacar a partir del 11, del 10 de marzo, es la figura de Diego Muñoz Torrero, que fue un sacerdote, fue un gran impulsor de la Constitución de la Pepa y lo vamos a reivindicar, y era extremeño. En la vigésimo novena, ¿no?, edición de la muestra cultural extremeña. Sí, que empezará el día 10 de marzo. Hemos reivindicado también, y como sabes, hace 15 días le dimos el premio al Centro de Investigación de Minima Invasión, que hay Cáceres. Del que hablaremos, si le parece, a lo largo de la entrevista. Nos vamos a ir por partes, vamos a hacer ese recorrido cronológico también en el tiempo. ¿Cuántos socios sois ahora mismo en la agrupación? ¿Ha desaparecido mucha gente? ¿Se sigue apostando? ¿Se sigue luchando por la asociación? Ahí hay un capítulo de gente que puede ser alrededor de 150 personas, 160 personas que están, pues, hace 30 años. Luego después es un diente de sierra que tienen las asociaciones con arreglo a las actividades que tienen, suben o bajan. En estos momentos, al final de año, estábamos en unos 380 socios reales. Hay actividades que se realizan, pues, entonces, sube el número de socios, porque las actividades que en la asociación se hacen son solo y exclusivamente para los socios. Luego después, cuando terminan de aprender esa actividad, pues, cogen, bajan y vienen otras. Estaremos alrededor de eso, unos 380 en estos momentos de socios. Son muchos, ¿no? 380 es un número bueno, yo creo redondo también. ¿Qué le iba a comentar? Tenéis muchas actividades, me las he comentado, pero me imagino que también os reuniréis de manera más habitual. ¿Qué solís hacer en esas reuniones, si es que las lleváis a cabo? Bueno, vamos a ver, se tienen reuniones, se tienen talleres, ¿no?, a lo largo del año, todas las tardes, todos los días de la semana, prácticamente se tienen, pues, talleres de ordenadores, talleres de diseño y moda, talleres, los bailes que realmente estáis pidiendo ahora, es que mucho es los bailes estos de salón, que ahora todo el mundo lo diga, el yoga, se tienen clases de inglés, lo que realmente, por ejemplo, pues, los socios van demandando y cuando hay un socio que voluntariamente quiere dar las clases gratis, que eso es lo más difícil ahora de encontrar. Luego después solemos tener las conferencias y las charlas que esas realmente se suelen tener sobre temas muy concretos y muy determinados. Nosotros el año pasado empezamos un ciclo de conferencias de hablar sobre las células madres, pero eso ya es a nivel reducido y a nivel del local de la asociación. Y luego hay presentaciones de libros puntuales y concretos que cuando algún socio o algún familiar de socio o alguien que se acerca allí a la asociación, pues, entonces presenta el libro. O exposiciones, ¿no?, también de pintura, por ejemplo. Exposiciones de pintura, cuando hay algún colectivo o alguna persona que quiere poner una exposición, pues, realmente, nuestros salones están allí abiertos. Y luego, pues, las convivencias esas normales de los sábados y domingos, que nos juntamos dos, nos juntamos tres, la convivencia esa social que realmente hay que tener, ¿no?, para realmente tener el compañerismo y no perder las relaciones esas sociales y humanas que todos necesitamos, ¿no? ¿Se necesita ser socio de la agrupación extremeña para participar en las actividades que realizáis? No, no, vamos a ver, para... Todos nuestros actos son abiertos. Únicamente donde se necesita ser socio de la agrupación extremeña es para los talleres. Cuando hay esa actividad que tiene directamente gratuita o que tienen que pagar una cuenta módica a los socios. Todas las demás actividades, conferencias, exposiciones, todos estos actos que hacemos fuera de la asociación son totalmente gratis y libres. Son gratis y libres por muy sencillo, porque nosotros recibimos una subvención de las diferentes instituciones, como es de la Comunidad Autónoma de Extremadura y de la Ayuntamiento, que, por cierto, ahora está un poquitín paralizada, pero, bueno, nos adaptamos a ello y que se realizan las actividades con arreglo a la economía nuestra. Todas esas, al recibir subvenciones, entonces son abiertas y libres. Bueno, para... Me imagino que para continuar haciendo estas actividades, realizando todo tipo de actividades, como bien comentaba, necesitáis del apoyo de las instituciones, de los ayuntamientos. Alcorcón es uno de los ayuntamientos que más deuda ha acumulado en los últimos años. ¿Esto os ha afectado a vosotros, a las asociaciones? Las deudas afectan a todo el mundo. Las deudas afectan también al que tiene un piso y que no paga la hipoteca, por lo tanto, globalmente, esto es una cadena. Yo creo que todos estamos endeudados, ¿no? Lo que sucede es que tanto endeudamiento, tanto endeudamiento, se nos está metiendo que al final parece ser que es el pan nuestro de cada día. Y la verdad es que hay un poco más de optimismo. Nosotros, de momento, estamos saliendo y lo que sí hemos adaptado es nuestras actividades con arreglo a la economía real que tenemos. Nosotros montamos la caseta de septiembre, que gracias a ella, pues bueno, nos vamos manteniendo y vamos haciendo y organizando las actividades estas con arreglo a la economía total. Si nos ciframos y nos fijamos solo en la deuda, en la deuda, en la deuda, pues entonces nos tendríamos que estar constantemente en la casa, sin ver televisión y sin ver nada, porque además nos amarga cada vez más la vida. Entonces hay que salir con un poco de optimismo y más en esta fecha que estamos en los carnavales hay que hacer como los andaluces y los gaditanos y Badajoz, tomarse la vida con un poco más de humor, de más sentido y de más compañerismo y adaptarnos a lo que realmente tenemos. Pero fijarnos en la deuda, sí tenemos deuda, como tenemos deuda de la Comunidad de Madrid que también nos dio una subvención.